El milagro, no, el milagro, echa una bola, el milagro este se llama Indiana Jones, Indiana Jones tiene la bola, no se si habéis visto alguna vez Indiana Jones, hay una bola en una de estas, aquí lo que encuentra la bola, el globo nos dice es intentar golpear con la bola que hay corriendo por el pasillo de la bola. No, no, ven para acá María, no te va a pasar, no sé qué tenemos acá. María, ven para acá. La cuestión es, el globo viene en España, no podemos darle a la gente, la gente se vuelve loca cuando es una venta gorda y lo coge con la mano y la tengo aquí al lado a María esta marcha. No, así es, no se sube la bola por encima de la cabeza, nada adentro, solamente la corteamos así con una, dos manos. Y otra cosa que no puede hacer, es que cuando le vaya a llegar la bola, saltar. Es lo que ha pasado esta mañana. Lo va a saltar, 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 lo va a saltar. Está tocando esto, no va a saltar. Y ya sale el culo de la cabeza, no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo único es que si para pasar, se golpea, él es el culo. De acuerdo, ganamos, acabamos rápido, empezamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Ana, ¿sí es esto? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Usted sabe que pense! ¡Vamos! ¡cida,essedi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aguja! ¡No se salta! 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 ¡No se salta!